El sismo de las 11 horas y 28 minutos tomó por sorpresa a los esmeraldeños. De que hemos tenido un sismo de 6.0, ya es la información definitiva. Tuvimos también una réplica de 5.1 donde el epicentro se dio en Atacami. El COE provincial se reunió de emergencia en las instalaciones del ECU 911. 24 viviendas fueron afectadas. En distintos barrios de aquí de la ciudad, tenemos también en un centro de salud algo de la mampostería que también nos ha reportado que ha sufrido daño. De igual manera podemos también informar que una persona ha sido reportada aquí en el ECU 911 que ha sufrido un infarto. Así como también han habido dos accidentes de tránsito, uno en San Lorenzo y otro acá en Esmeralda. A estas horas ya se puede ver la magnitud de los daños dejados por el sismo de anoche. En este momento el COE provincial se ha reunido para poder realizar un recorrido y evaluar y ayudar a las personas damnificadas. Hemos tomado nosotros mismos la iniciativa de derrumbar lo que está ahí, lo que se pueda, incluso cerrar porque hay cosas de valores. No se han reportado personas fallecidas por el sismo. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.